buenas notas a un nuevo vídeo estamos aquí en mortal kombat 11 si es que podéis suscribiros hoy estamos con erron black y somos el chico dinamita ya por fin podemos ser el chico dinamita el último día intentamos ser el chico dinamita y bueno pasaron problemas típico típica persona que nos insultaba y demás nos tuvimos que poner serios pero yo vamos a ser el chico dinamita sí o sí sí o sí me ha llevado más vídeos con erron black entre el mortal kombat y el 11 no es que me vaya a superfuncionar mucho la dinamita pero bueno pero es divertida de usar de vez en cuando y hay un brutality muy chulo también el brutality del chico dinamita no me pam 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 hoy en frame 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 a frame has lost bueno Con cuidados Pim, pam Pam, pam, pam Toma, se la come la dinamita Chico, dinamita nunca falla Pim, pam Porque quiero acabar con el Brutality Pero la he cagado bastante Podría haber usado el Battle Blow y ya estaba muerto Pero bueno, quería hacerlo espectacular y bonito Y al final ha sido solo espectacular Nada de bonito Nada de espectacular Nada de bonito Toma Pues toma bonito En toda la boquito Ojo Ay, me has jodido la partida hermano Ay, ay No se va a poder, no se va a poder Tonto no es el chaval Pim, pam, pum Chico, dinamita no puede Aquí, aquí, aquí No, no dudes hacia atrás Hombre Que te mueres igualmente Vale, vamos Siguiente combatillo Let's go un poquillo Pam, 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 pam Vale, buena Pim, pim, pam Hemos quitado 160 con un agarre Ojo Ojo a la destrozada Vale Ay, estamos blandos, eh Chico, dinamita está blando Ok, toma Toma, guantazo Ten cuidado Ten cuidado No Pumba, pumba Pura muy bien este chico, eh Yo también Buena 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 Ya, oh, bye Fue, 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 fue Fue, 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 fue Drafame Violame ahí bien Ala No picas que hombre, eh Si me tengo algún propio deramita con esto No No Uff, se me va a invitar por otro lado Y fatal blow Y mueres Pesad Venga, vamos Siente con batillo Let go No sé cuándo, pues toma A mi nadie me hace perder El chico de dinamita nadie le hace perder el puto tiempo Mierda, ya está jugando Uh, hostia, me quita a mi mucho, eh Mi propia dinamita, eh Toma No, no sé alto No para de comerme el del difamiento de mierda, eh Ah, que buena ¿Qué ha hecho ahí? Le chipeo toda la puta vida No Pam Toque Toque, toma y toma No ¿Por qué hago esas cosas a veces? Me pienso que soy imbécil Me pienso y me lo creo Bueno, eh Nada, estás jugando bien No estoy jugando por abajo nada Ahí va Pim, pam Fatal blow Porque eres muy canso La dinamita sirve para que la gente se asuste, salte y fatal blow en la boca Bueno, buena Me acerco a él 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 Y muerto Ay, Dios mío Vamos a buscar otro rival Porque éste no está dejando Para nada Hacer El Brutality Nos está costando muchísimo La verdad es que me interesaba Hacer el Brutality Vamos allá Vale Siguiente combatilion Let's go Venga, que éste lo conseguimos Esto lo conseguimos Mal Joder Es la primera vez que me como ese Cruising Blow, eh A ver, ya está Que no soy tampoco tan indécil, tú No me subestimes Se cubre de eso, eh Lo ha hecho perfecto, en verdad Tienes que darse cuenta, de verdad Vaya Buena Buenísima, la verdad Esta ronda está más perdida que perdidín Tac, tac, tac Estoy muerto prácticamente Vale Cuidado Ok Vamos a la esquina Aunque no me gusta el agarre que tiene hacia atrás Puto Ron Black Porque te quedas muy lejos de la esquina, tío No Oh, que buena Ay, que mal aprovechado, loco Ay, que mal otra vez Joder, ángel Qué buena Más a lo perfecto, tío Muerto Venga Vale Vale, si empezamos otra vez con el delante círculo Luego un Cruising Blow Qué jadez Me está follando No me No, no lo he hecho bien No sé qué he hecho ahí Cuidado Cuidado Qué hace Buenísima Ay Al finés Estoy pensando a ver cómo se lo puedo hacer Ojo, ojo, ojo Ojo que nada, tío Le voy a dar mercy, eh Me quería chipear daño Menos mal que no se lo ha comido Nada, no me vas a dar mercy, sí Vale, perfecto Tenemos otra oportunidad Un hombre legal Hostia Hostia, chaval Madre mía Me he quedado Madre mía Ha quedado espectacular Ha quedado espectacular Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Chau Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dinolike También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activa la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau 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 Chau